Nosotros vamos a recordar a lo largo del año, hemos recordado a Leandro Gómez en enero, a Francisco Lavandeira, a Bernardo Berro, a Josefa Uribe, y en cada instancia hemos recordado y hemos tenido presente lo que contribuyeron al país, a la nación a ser el país que tenemos. Y aquellos episodios que entienden tan bien cada localidad, cada departamento, cada región, merecen un festejo específico. El mejor homenaje que podemos brindarle a Wilson Ferreira es hacer que sus ideas lleguen al próximo gobierno de la República. Este ni escritor de letras decirle que en realidad yo no quiero ni pensar lo que podría hacer de esta tierra en el futuro si dejáramos de luchar como lo hizo Wilson Ferreira. El directorio del Partido Nacional decidió la conmemoración con el Centro de Estudios del Partido de los 180 años de vida del partido, recordar todas las fechas que hacen a la esencia de nuestra colectividad. No debemos tener miedo porque diría yo que si un blanco tiene miedo está equivocado de partido o mejor diría Herrera que si tiene miedo que se compre un perro. Yo creo que esa coherencia que tuvo Herrera a lo largo de su vida nos hace pensar un poquito y ojalá que todos pudiéramos de alguna manera imitar su camino en esa trayectoria. Tiene todo un aspecto sociológico todo esto, hasta filosófico si se quiere, que creo que es de gran importancia para una batalla que nuestro partido tiene que dar y tiene que ganar. Que muchos de acá lo sabemos, la batalla de la cultura. Permanecerá imborrable en nuestras mentes, lo recordaremos siempre y recordaremos siempre también esa bonomía, esa capacidad de diálogo, ese nivel intelectual que caracterizó a la figura del TOA. Gracias. Tenemos muchos TOAs en el Partido Nacional, pero tenemos al TOA, que es de nuestro tiempo, que lo conocimos. En la significación que tiene esta tasa y lo que significan el TOA y el Germán para el Parlamento Uruguayo como símbolos de la defensa de las instituciones, creo que es importante el compromiso que debemos reunir cada día. Entonces, en ser dignos también representantes de nuestros pueblos, aceptamos las decisiones que de ellos se hacen. A continuar con este legado, como decía al comienzo, podrá ser incómodo, pero no está pasado de moda. Podrá ser exigente, pero en todos los que estamos acá sabemos que va a ir a ser. Agradezco a todos, a nadie más, la distinción de referirme a la personalidad de Javier Barros Zamorín en el ciclo de homenajes que realiza el directorio del partido, conmemorando los 180 años de fundación del libro. Nos pareció importante este Día Nacional del Libro, que recuerda precisamente esa fantástica biblioteca que hoy es Biblioteca Nacional y que está cumpliendo entonces 200 años. que mejor que leer la biografía de don Manuel Oribe, general artiguista, que cumpliendo con los preceptos y con las orientaciones del general Artigas, hizo también y contribuyó, entre otras cosas, a tener la Biblioteca Nacional, que es realmente el orgullo y una identidad para todos nosotros. Compañeros, Wilson solía decir que en circunstancias como estas se apelaba a gritar ¡Viva el Partido Nacional! ¡Viva a los blancos! Yo creo que tenemos que hacerlo de aquella manera que señalaba como la más linda de vivar al Partido Nacional. ¡Viva la patria! Creemos que mejorar la calidad de vida de la gente es el objetivo central de nuestra actividad y para eso está siempre la figura de don Daniel Fernández Crespo iluminándonos en el camino. Muchas gracias. Nos dedicamos por la justicia social, por la libertad y la justicia social que son las banderas y las grandes columnas de nuestra parte. Creo que este homenaje tan justificado debe quedar en nuestras mentes y en nuestro corazón grabado el recuerdo emocionado de esa vida tan exitosa en lo político y en todos los órdenes que fuera de don Daniel Fernández Crespo. Creo que tampoco quedaría completa la evocación si hablando de Herrera no habláramos de lo que en realidad nos convoca hoy que es su obra, su obra intangible. Porque el nacionalismo que profesamos es un nacionalismo abierto, inclusivo, no xenófobo, de cuño liberal. Nosotros estamos reunidos para certificar un acontecimiento en el oro del deputado. Dos cien años del día en que por primera vez los uruguayos pudieron ser terceros en nuestro centro. Aparicio Sarabia se vio impulsado a levantarse con el objetivo de triunfar pero no por las armas, sino dentro de las normas de la generalidad. Obviamente, yo creo que es párraga la figura central pero después hay que leer también los demás caídos que están allí porque fueron también gente que dio su sangre por Florida en la defensa del gobierno legítimo que también era el gobierno del Partido Nacional. Porque el Partido Nacional, que hunde sus raíces en lo más profundo de la historia de nuestro país hoy es una herramienta política totalmente presente es una herramienta política llena de futuro es una herramienta política que está proyectada hacia el porvenir. Aparicio, aparicio, te estoy buscando, ¿dónde está general? No hay poncho blanco, andarás por el cielo no hay deslodo de tu alma se ha vuelto sol tu poncho nube El mensaje es claro El mensaje es claro La unidad del Partido Nacional es una herramienta fundamental para cambiar el país y para ganar las próximas elecciones No hay una sola revolución en este país que no tenga una bandera blanca y celeste del Partido Nacional No hay oportunidad que yo vaya a una reunión con Diego Urillo 100 personas El Palacio de Peñarolo, Gastón Guelphi, como le guste el lleno, le vote a vote Hoy, especialmente quiero no tener esa carga de nerviosismo que se le corta la voz que tiene casi taquicardia porque realmente uno siente lo que está diciendo Que no peleábamos por llegar al poder peleábamos por algo mucho más importante que eso peleábamos porque quien llegara al poder lo hiciera con las garantías debidas de un voto secreto de una representación proporcional y de la presencia de todos los paisanos Cecilia Esa demócrata que un día acompañado a su marido, Mario Heber que obviamente era un referente del Partido Nacional que tenía un rol protagónico en esos momentos históricos de iranía gobernante acompañó a su marido en aquel episodio tan triste y lamentable la última morada de Héctor Gutiérrez Ruiz El Departamental Nacionalista viene trabajando en ese sentido viene haciendo un gran esfuerzo para que los jóvenes para que la juventud radiante como digo yo a veces para repetir términos de nuestro himno tome las riendas El zarabismo era simplemente la expresión más cabal de un programa modernizador y la expresión más cabal de un programa modernizado y la expresión más cabal del año ¡Suscríbete al canal! 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 Para homenajear nada más ni nada menos que a una mujer, a esa gran estrella, a la gran BD para la mujer de las convicciones más claras, de la inigualable Rosaluna. Yo vengo de recorrer Isla de Flores y está repleto de gente, y gente de la zona, claro, gente del candombe, gente de la lonja, gente que le gusta, así que me parece fantástico habernos asociado con el nombre de Rosaluna a esta fecha. Realmente es un gran honor recibir este premio, les agradezco muchísimo. Quiero felicitar y compartirlo con todos los artistas que estuvieron acá esta noche. Para nosotros los artistas, digamos, siempre es una lucha difundir nuestra música, nuestro arte, y bueno, este tipo de premios son de ayuda también. Es un reconocimiento que en lo personal apreciamos muchísimo, agradecemos, y bueno, ayudan a nuestro trabajo. Ojalá existieran muchos más premios de este tipo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.